El 2014 es nuestro, se lo estamos demostrando Ey, Jesús Graf, Abas Newsy, Marzari Ortiz Este rap me clalo en el autotune, todas mis voces me clalen en el autotune Ustedes no dan nota, son de poco zoom, no hay dinero que aguante este CD room Este rap me clalo en el autotune, todas mis voces me clalen en el autotune Ustedes no dan nota, son de poco zoom, no hay dinero que aguante este CD room Yo soy rap, me mantengo porque tengo mi bujía, siempre con el flow de Gantt, el que eso tú no lo querías Antes estabas triste, ahora estoy lleno de alegría, porque tengo piles cuartos y no has roto ni a la alcancía Menores por pila, que eso a ti no se te adapta, siempre con los perros pibus, no con perros viralata Haciendo jefas de esta juan hasta la mata, porque no estoy pa' dembow, ni tampoco pa' bachata Y digo guay, te estoy tirando petrai, porque es que estamos en línea ya, no estamos en fly A ti te dejo vacío como un pote de spray, mira a todos los productores que me le pongan un delay Cierra fuera caco, entonces rólale a su pay, o vámonos pa'l Tino, vámonos pa'l Rey Pónganse a vender todito, esquimai, de rojo y de blanco, entonces lo cambia mame Yo no estoy pa' ustedes mejor de Membrey, o corrígete tu boca pa' que no te amacheten Este rap me clalo en el autotune, todas mis voces me clalen en el autotune Ustedes no dan nota, son de poco zoom, no hay dinero que aguente este CD room Este rap me clalo en el autotune, todas mis voces me clalen en el autotune Ustedes no dan nota, son de poco zoom, no hay dinero que aguente este CD room Oye que lo que, los verdaderos temas se hacen así, vaquea, ajá Yo soy la para, yo causo tragedia y me pongo media Yo lo hago heavy, ahora mango a Marte Heredia Estoy con beta, vaselina, también gringo el natural Jesús, grafiel de los videos, el hombre fatal Soy un psicópata, así es que yo le llego Cada vez que hago un disco, por supuesto, yo me pego Así es que brego, soy un tipo fantástico Claro, sí, yo tengo mis fanáticos En un estudio con cacara de huevo, me elevo A mí me dicen que yo soy un jebo No le paro a los que digan los demás Hoy me tiran, sí, ajá Se van a jolcar con una tira Yo soy lo que soy, porque no soy lo que tú eres Guaremá, te quedaste en un lado, si te pasa te mueres Ajá, no te altere, oye, ni te acelere Que, que, Maylin, sabes lo que tú eres Este rap me clalo en el autotune Todas mis voces me clalen en el autotune Ustedes no dan nota, son de poco zoom No hay dinero que aguente este CD room Este rap me clalo en el autotune Todas mis voces me clalen en el autotune Ustedes no dan nota, son de poco zoom No hay dinero que aguente este CD room Se presenta al lugar de los hechos Gringo el natural Mi turno al bate y ya están temblando pa' picharme No se esforcen su cabeza, se la bateo suave Conocen mi procedencia, no conocen mi paciencia Esto es ciencia, yo sobrepaso de la inteligencia Cada verso que escribo, tú te quedas pensando que como lo hago Te gusta como yo estuve, como que nunca me apago Nunca intentes tú en casa, piensa bien lo que tú haces Esto no se vende, no se compra, con esto se nace Gringo el natural Ande el problema El rey está la amenaza El breo, 3D, el tsunami, el sabio Jesús Gra El simpático Gendardó Que es lo que cojan sus tickets en esta vuelta A Bad Music Que es lo que Bombi Records Studio Esto es de León Poli09 Que es lo que Que es lo que Que es lo que Que es lo que